La profunda emoción de ver, una vez más, lo que fueron los horrores de la violencia política. Los horrores de la violencia política del Estado, los horrores de la violencia política guerrillera que le alfombró el camino, desgraciadamente, luego a la otra, en esa dialéctica infernal en la cual los tres millones de uruguayos que no éramos partidarios ni de la guerrilla en la dictadura quedamos encerrados. Fue un proceso tremendo. Esto empezó con el efluvio de la Revolución Cubana, que íbamos a hacer la revolución, ahí empezaron la violencia política, no lo escucharon ni el Che Guevara, cuando es para mí fue la universidad, dijo que acá aún no había democracia y no había que hacer la revolución. Luego, la verdad es que los gobiernos de la época enfrentaron la situación con la policía, nada más. Bueno, 60 días ante una elección se fugan todo el penal. Bueno, y ahí hubo que encargar al ejército que hubo una tregua y se instala el nuevo gobierno, empiezan las acciones de nuevo, el ejército en 6, 7 meses liquida la guerrilla, se embriagan de poder, se emborrachan de poder, los comandos de la época y luego nos introducen en la dictadura y hacen estas atrocidades, particularmente atrocidades además. Porque el doctor Blair era comunista, conozco a uno de sus hijos, que es una muy buena persona, y él era una muy buena persona. Los comunistas no estaban en la guerrilla, los comunistas no estaban en la violencia. Serían comunistas, tenían una idea distinta, pero no estaban en la violencia. O sea, fue una concepción disparatada en aquel momento que llevó estas atrocidades.